No sé, eran las 4 y pico de la tarde, le fui a pedir que me hagas 3 empanadas, a los 40 minutos bajé, y le dije no hice nada, porque a mí me la llevaba más. Me parece que se olvidó de ponerla. Le digo, decile que con las empanadas... Bueno, no te voy a decirle, refíjense nada. Está rico, ¿eh? Sí, te parece. Que la guarden, que la guarden. Que la guarden, que la guarden, que la guarden, que la guarden. ¿No comiste nada todo el día, como yo? No, no, no. No, no, no quiero atentar. Te la dejo acá porque no quiero comer más. No, no quiero, que no quiero. Ni un chorito, ¿comiste nada? No, nada. No, vení, vení, me decía más, joder. No sabés los riesgos de grabar la bondiola. ¿Había la bondiola? Espectacular, es que hay temprano. Espectacular es la bondiola. No comí, comió mi hijo. No. No, no lo vieron. Estuve actuando un poquito. Es muy fácil, ya saben. Perfecto. Sí, aparte es sabroso. No, aguanto. Dale, Poli, dale, dale. ¡Bien, Poli! Muy bien, hija. De ahí plazo número para que vayas algo para confrarnos. Y a comérselo, y a tomar. Una chile y traigas algo para comer. ¡Ale carajé! Suba, suba. Lo querés matar. ¿Cuándo? Ah, de supermercados, ahí de... Digo, trae algo para comer y algo para tomar. Trae algo para confrita. Yo sé que esto para ustedes es comida, pero para mí no. Claro, obvio. Nosotros estamos para otra cosa. Están buenísimas, son riquísimas. Vamos a la última. Están muy buenas. Esta no se había probado. Las voy a comprar. Sí, esta es comida. Esta es comida, pero me gusta más esta. ¿Qué está sobrando? La prima no está en el club, ¿hasta qué era? ¿Hasta qué era? Tenía quedado. Hasta que terminan los juveniles, tipo siete, seis y medio, siete. Sí, porque Mauro es el más chiquito, juega en infantiles y en cadete. Pero el partido juvenil es más interesante para ver. Ok, ya sé. Lo sé. ¿Cómo se me dio aquí? ¿Cómo se me dio aquí? ¿Hasta todo? ¿Cómo se me dio aquí? ¿Cómo se me dio aquí? ¿Cómo se me dio aquí? El primer año de la categoría. El año que viene va a ser lamentable. ¿No? A ver si, la categoría no se... No, es infantil. La categoría infantil es catorce y quince años, si tiene catorce cumple quince años que ven, te queda un año más de infantil Ahora voy a llegar, voy a comprar una facturita A mi me gusta más alfala A mi me gusta todo No hay como una muy buena picada, bueno y nos preguntan por dos veces, no? Catarina se quedaba en el centro, por el sol y se fueron a Tiro Si, me contaban que Catarina sabía que se iba a un campamento Y el director se viene con un solamín así, porque para cuando vuelve para Nelly Ay, como es? Roque Pérez Como no? Y ahí hay un lugar que no No eres, me dicen, le digo Lino colesterol, me dicen, no No tienen grasa ni tienen sal Así que lo que tiene que estar en heladera Porque no tiene conservantes Y si no sabés lo que son, no sé Uy, Dios mío Uy, Dios mío Uy, Dios mío No, pero tengo un cliente que viaja 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 Que nos trae de Tandillo No, 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 no... No, es un cliente que viaja Pero eso sí tiene toda la gracia Sí, claro Pero, lo voy a decir Si es que va a lo que pierde, le pierde No, no No, no No, no No, no No, no No me acuerdo el gómodo Tengo una bolsa En el gómodo En el gómodo En el gómodo En el gómodo Dice que no tiene sal Y era sal Bien, nada Y era sal ¡Bien! ¿La carta del nombre? ¿La carta del aceite de aceite? ¿Seguir con el aceite y con todo? ¡Vamos, vamos! Digan, aceite de lío, ¿no? Aceite de lío necesitamos. Me mando un mensaje después. Dale, tengo que pedir. No tengo que pedir. Está bien, yo te digo lo que necesitamos. El sonido y todo son ricos, son ricos. ¡Vame la comida! ¡Papá! La cosa más rica de la vida Y acá se frenó Acá hizo así Pero no Bien, Cata Ataque Sin duda Bien, Pili Lo bueno es porque era Sí Pero ya es que No, no, termina en la 12 ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, Lama! ¡Vamos, Lama! ¡Vamos! ¡Vale, Cata! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.